Música Sufran, sufran Oye, le están ganando ahí a la señora ¿Qué pasa? No creo, ¿sí? Vamos, vamos, vamos ¿Ah, para allá? Mucho, mucho, mucho Mucha, Raúl, que iba a remodelar todo el palacio Ya no, ya fue ya Alma y corazón Porque las personas que carecen de estos dos elementos Yo creo que han involucionado El ser humano evoluciona de acuerdo a lo que tiene por dentro y da Entonces este es el momento Lo mínimo que le queremos dar Al amigo soberano Que lleve dentro de sí Este pequeño homenaje Y que lo que le queda de vida Que son dos meses Se lleve este bonito recuerdo Su cáncer es terminado No tiene esposa Su única hermana murió hace seis meses No tuvo familia Bueno, él me ha dado un pequeño mensaje Que lo que escribo Y se lo paso a leer A mis queridos Fujimoristas Hoy los judíos en esta cena Me van a tener Solo quiero decirles Que siempre los tengo presentes Recordando que la noche en las calles Con nuestro presidente Alberto Fujimori El mejor presidente En la historia de nuestro país Espero recuperarme Y seguir la lucha con ustedes Solo me queda agradecer Y pedirles que se divierta Muchas gracias Julio Soberón Los que desean un teléfono Pueden hablar directamente De comer Porque gracias a Dios Y pueden comunicarse Está muy lúcido Está muy consciente El teléfono es 459-3927 Los que quieran ofrecer Esa información La vamos a tener acá adelante Para que puedan notar Bueno, muchas gracias Eso es todo Y como nos ha quedado Juan Pablo Rodríguez Gracias Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Rodríguez 16 y 18 Ahora va Está buscándole su mamá La canasta es El 16-15 ¡Yo! ¡Que la done! 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 ¿Que la done! ¡Que la done para los pobres! Haga el acto de entrega Y a ver, un saludo cuando es tu amigo Julio Soberón, a ver. Julio Soberón, esta canasta va a ir para una base que va a llevar tu nombre. Bravo, un aplauso. Muy bien, bravo. Muy bien. ¿Estás jugando boli o qué? Julito, con mucho cariño, hemos estado en esta reunión. Esperando que el Señor siempre te bendiga y sé que tú estás en la gracia de Él. Y eso es lo más importante. Recibe un fuerte abrazo de tus amigos, jugadoristas, que te queremos mucho. Me habla tu general Juan González Sandoval, con mucho cariño, Julito. Que Dios te bendiga y fuerza y fortaleza. Yo sé que ante Dios estás sano y con la bendición que tú lo mereces. Pién o la señorita. No, el teléfono sí lo tengo, Julito. Lo puedo llamar ahí. Quisiera saludarles, hermano, a Julito. Y que sea, pues, mientras hay vida y esperanza para todos y la confianza entre todos y Dios. Porque eres el único que sabe nuestro día de partida y nuestra vida extensa que tenemos en su presencia. Un saludo para ti, Julito. Te extrañamos bastante. Hay mucho, mucho recuerdo, mucho, mucho recuerdo del trabajo que hemos hecho dentro del partido. Como siempre, apoyando a nuestro presidente Alberto Fujimori. Gracias. Con todo cariño para ti, Julito. Que te recupere. Con todo cariño para ti, Julito. Con todo cariño para ti, Julito. Dale su platito. Vamos a servicio. Dale, 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 dale su... Un platito para señalar que tenga más. ¿Eh? Además, Fujimorita, el hombre. ¿Por qué? Oye, ese niño está crecidito. Mi número, yo tengo. Me dio la suerte. Que lo dones, que lo dones. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Estamos aquí reunidos, compartiendo para ti. Están, Luisín, Luisín, Grif. Esperemos verte pronto en casa. Cuidado. Don Julio, muchos saludos. De aquí la vamos a ir a ver, lo prometo. Y con todo el apoyo para usted. Lo queremos mucho. ¿Con su canasta? Gracias por la canasta. Adiós. Don Julio, mis respetos, mi cariño, mi aprecio eterno. Me aprecio bastante. Lo quiero mucho. Estoy seguro que Dios tiene para usted una... Mucha, 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 mucha vida. ¡Salud! ¡Buenos días, Julio! ¡Buenos días, Julio! ¡Buenos días, Julio! ¡Ay, tu limoncito! ¡Ay, tu limoncito! ¡Ay, tu limoncito! Oye, este no es tú, guapo, que este es guapo. Ahora vamos a pagar. ¡Gracias por ver el video! Que seamos la mejor de todas las suertes, que te mejores, obviamente todos los patrimonistas te aman, te estiman, te quieren y buena salud. ¡Gracias! Muchas gracias por todas las enseñanzas. Gracias. Ahí seguimos juntos. ¡Gracias! 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 Muy tarde, también estamos con los congresistas de los CINEMOS, que son las bases, también de la colaboración. Gracias a todos ustedes, sean bienvenidos. Y acá la señora Pilar, para ustedes. Por favor. ¿De acuerdo? Y un fuerte aplauso por Sergio Fultimar y que le opinan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y a todos los que nos han dado cuenta! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No estamos con la fuerza! ¿Con la fuerza? Con la fuerza. ¿Con la fuerza? Con la fuerza. ¿Con los conocimientos? Mi corazón y mi gratitud a todos los presentes. Mi juventud. Ahí hay un líder de las juventudes. ¡Luisí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡A la una! ¡Vamos! ¡Últimos boletos! ¡Últimos boletos! ¡Vamos! ¡La última canasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los últimos tickets! ¡Vamos! 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 ¡A la una! ¡Ya, ya! ¡Sorteo de una vez! ¡Ya no moleste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, vamos! ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Ven, compre su boleto! ¡Ven, compre su boleto! ¿Qué pasó? ¡16,06! ¡No hay nada! ¡Eh, espera, espera! ¡Ahí se nos vale, ¿no? ¡16, 25! ¡No está, no está! ¡16,25! ¡No está! ¡Ya sigue, sigue! ¡No! ¡Nada, nada! ¡Ya sigue, sigue! ¡No está! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Sigue, sigue! ¡16, 2, 5! ¡No, mentira! ¡Sí, 16, 2, 5! ¡Oye, dame, 5 solos! ¡Ven, ven, ven! Bueno, queremos que se mejore, pues. Y voy a ir a verla especialmente. ¿Le lleva su canasta? Sí, le lleva su canasta. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Gracias a todos los amigos!